Hey, qué onda, cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Olvide y este es el episodio número 16 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio anterior ya vimos cómo crear clips de automatización y pues expliqué a fondo qué es lo que hace cada uno de los controles del canal del clip de automatización. Así que pues es hora de brincar de nueva cuenta al playlist para ver un poco más de las funciones intermedias que tiene FL Studio. Muy bien, antes vamos a ingresar un par de cosas, vamos a crear clips de automatización, vamos a poblar un poquito aquí nuestro playlist. Ok, tengo aquí este que dice Kik, vamos a crear un clip de automatización, ahí me apareció, vamos a colocar el patrón, no tiene nada. Podemos hacer rápidamente algo así, vamos a meter también por ejemplo, no sé, un efecto de sonido. Ahí está, como un clip de audio, vamos a hacer otro patrón nuevo, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, este se va a llamar clap. Vamos a crear otro, se va a llamar hat. Voy a crear otro, no sé, cosa, uno, dos, tres. Y ahí ya tenemos unos cuantos patrones, hay también un clip de automatización y pues un clip de audio. Muy bien, entonces lo que podemos ver es que pues aquí tiene tres pestañas, en este podemos ver los patrones que ya tenemos creados. En este podemos ver cuáles son los archivos de audio que ya tenemos también creados y los clips de automatización. De esta forma viene todo pues muy bien organizado para que no se les pierda nada. Vamos a trabajar entonces un poco con el playlist. Digamos que tenemos esto aquí así y queremos pues identificarlo mejor. Si ustedes dan clic derecho sobre este canal tenemos varias opciones. Ok, la primera dice renombrar color e íconos. Cuando nosotros hacemos esto nos va a aparecer esta pequeña ventanita donde podemos bautizar a este track, como queremos que se llame. En este caso pues hay un kick, vamos a ponerle ahí el nombre. Podemos seleccionar un color. Si se dan cuenta pues es básicamente el mismo menú que ya habíamos visto en el channel rack. Y también podemos seleccionar algún preset. Para pues si no quieren escribir todo o pueden asignarle un ícono. Por ejemplo, no sé, vamos a ponerle ese. Y le damos enter. De esa forma pues ya quedó el canal asignado con todo lo que nosotros seleccionamos. También otra forma en lugar de dar clic derecho le pueden dar clic con la rueda del mouse y les abre el mismo menú. Si le dan uno de los presets, por ejemplo, este dice kick, pues bueno, lo pueden renombrar. Vamos a tomar este por ejemplo, kick. Ahí está. O podemos seleccionar otro, no sé, por ejemplo, este dice ride. Y ahí hay algunos si es que quieren seleccionar rápido en lugar de estarlo escribiendo ustedes mismos. Muy bien. Como les comentaba también en el episodio anterior, para tener un buen control del playlist y saber qué es lo que está pasando. Es recomendable tener los clips de automatización junto al sonido que van a estar modificando. En este caso, pues bueno, es el volumen del kick. Así que conviene tenerlo junto al kick. Una de las cosas que pueden hacer para mantenerlos juntos es dar clic derecho a este canal, el que está debajo, y lo vamos a relacionar con el de arriba. De esta forma, si le ponemos aquí group with above track, aparece de esta manera. Así no importa si yo muevo este canal, se va a mantener como si los dos fueran uno solo. Y hablando de eso, ¿cómo se mueve? La forma más fácil es simplemente colocar el cursor sobre el track, oprimir la tecla shift, aquí podemos ver shift, y girar la rueda del mouse. Si se dan cuenta, como están agrupados, los mueve como si fuera uno solo. Y si lo hago sobre el de abajo, no pasa nada. Porque es como si solamente el de hasta arriba fuera el patrón. Si, por ejemplo, digamos que aquí tuviéramos otra cosa, y le damos otra vez agrupar con el track de arriba. Como este ya está agrupado, lo va a pasar a su vez al de arriba. Es decir, va a tener la misma lógica de agrupamiento. Porque a veces, pues bueno, un sonido tiene más de una automatización. Muy bien, y pues bueno, también le pueden poner el nombre, cambiar el color, ponerle un nombre automático. ¿Cómo funciona el poner el nombre automático? Esto es, va a leer qué es lo que está colocado sobre este track. Y de lo que haya más, es de lo que le va a poner el nombre. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a seleccionar este, por ejemplo, hat hat, y este que dice cosa. Entonces tengo tres hats y un cosa. Le vamos a dar autoname, y pues, como hay más hats, es lo que le va a poner el nombre. Suponiendo que hubiera lo mismo, la misma cantidad, si le doy autoname, va a seleccionar aquel que aparezca primero. Por ejemplo, aquí aparece, es la misma cantidad, pero como cosa aparece primero, pues le va a poner ese nombre. Así es como funciona esto que se llama autoname. Ok, también puede ser al revés. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este canal. Le ponemos el nombre 1. Y si yo coloco algo sobre este canal, puedo dar clic derecho y dice autoname clips, es decir, esta vez va a ser al revés. En lugar de ponerle nombre al track, dependiendo de lo que hay aquí, ahora lo que hay aquí, le va a poner el nombre de lo que aparece en el track. De esa forma, ahora el archivo de sonido se llama igual que el track. Y como este, pues es básicamente el mismo, era una copia, pues también cambió. ¿Cómo borro un canal? Digamos que hay un canal que ya no lo voy a utilizar, o que necesito hacer otra cosa con este. Le puedo dar clic derecho, y aquí abajo dice delete. Les va a pedir que confirmen, y va a borrar el canal, junto con todo lo que haya en ese track. Aquí digamos que quiero meter otra cosa dentro de mi organización. Pues bueno, le puedo dar clic derecho e insertar. Al que yo le estoy dando clic derecho, por ejemplo, aquí le voy a dar clic derecho al kick, y si lo doy a insertar, lo va a colocar encima. Ahí está. Tenemos un track nuevo. Ok, ¿qué otras cosas podemos hacer? Dice log to content. Esto es algo útil cuando de repente no se quieren revolver en el orden, ¿no? Que quieren que, por ejemplo, en este track solamente puedan poner un solo tipo de sonido. Entonces le dan clic derecho y dice log to content. Se activa la palomita y aparece esta cadena. De esa forma, si por ejemplo, yo lo quiero arrastrar, ok, me va a dejar. Pero si yo le doy clic y luego lo quiero colocar, no me va a dejar. Solamente puedo colocar a lo que quedó anclado inicialmente, que fue el kick. Y si le doy otra vez clic derecho y le quito la palomita, pues ya puedo poner lo que yo quiera. Se vuelve un canal libre. Muy bien, ¿qué otras funciones tenemos? Bueno, tenemos este que dice performance settings, pero este no lo vamos a brincar, porque es para ejecutar actos en vivo. Y en este momento, pues, sería irnos demasiado lejos. Ok, tamaño. Pues bueno, le podemos cambiar el tamaño a la celda. Pues para verlo como a nosotros nos convenga. También lo pueden hacer dando clic sobre los puntos y arrastrando arriba y abajo. Si por ejemplo, aquí tienen un patrón y el clip de automatización les estorba, pueden dar doble clic sobre los puntos y se va a minimizar. O de plano, si lo quieren desaparecer en el canal, el track que tiene la relación, pueden dar clic sobre la flecha. Y solamente, pues, esta misma flechita y aquí la esquina negra nos indica que ahí existe algo que está minimizado. Esto solo aparece cuando hay tracks relacionados o agrupados. Ahí, de esa forma. Muy bien, ¿qué otras opciones tenemos? Tenemos también este que dice, pues, cuál es la fuente. Por ejemplo, pues, aquí solamente hay el clip de automatización. Y es básicamente lo mismo que si selecciono algo de aquí arriba y le doy clic. Por ejemplo, digamos que tengo aquí tres claps. Este que dice cosa. Un uno. Entonces yo doy clic derecho. Y en las fuentes puedo seleccionar todo lo que hay en ese track. Ok, luego también tenemos esta otra opción que dice Merge Pattern. Vamos a ver qué es lo que hace. Muy bien, en el patrón de clap vamos a hacer, pues, un patrón pequeño. Y luego voy a hacer otro patrón de clap. Digamos que se llame clap 2. Que sea más o menos, no sé, así. Entonces tengo clap y clap 2. Están separados, pero si quiero que sea un solo patrón, puedo dar clic derecho y aquí donde dice Merge Pattern Clips. Aparece un patrón nuevo y, pues, es básicamente la fusión de los dos que ya tenía. Que era así y así. Ahí lo pueden ver. Es básicamente lo mismo. Ok, ¿qué otra cosa se puede hacer? Si ustedes dan clic derecho, aparece también eso que dice consolidar este track. Esto yo creo que lo voy a explicar un poquito más adelante en cuanto a cómo optimizar los recursos de Failure Studio. Pero básicamente lo que va a hacer es que toma uno de estos tracks y lo va a exportar a un archivo de audio para poderlo cargar nuevamente y de esa forma, pues, optimizar recursos. Porque los archivos de audio, pues, ya están hechos. Ya nada más consume memoria RAM. En cambio, si tuviera aquí un sintetizador y tuviera más automatizaciones, pues, bueno, eso recarga más el CPU. Muy bien, otra de las cosas que se pueden hacer, hablando de atajos de teclado, haciendo control, giramos la rueda del mouse, hacemos el zoom general, pero también es posible hacer un zoom vertical. Si ustedes oprimen la tecla Alt, giran la rueda del mouse. Así pueden ver, mayor a fondo, qué es lo que está pasando. También, digamos que tenemos ahí este clip de audio. Si yo oprimo Shift, Shift y de este lado mueve el track. Pero si lo hago sobre uno de los canales, lo va a deslizar. Ahí lo pueden ver. Vamos a hacerlo sobre un archivo de audio. Shift y giro la rueda del mouse. Ahí lo pueden ver. El patrón sigue en su posición, pero el contenido se está deslizando. Esto también es una de las herramientas que tiene aquí arriba. Es este que dice Slip o deslizar. Puedo tomarlo. El patrón mantiene su lugar, pero el contenido se está moviendo. Esto funciona cuando, por ejemplo, esta es la herramienta de cortar. Digamos que quiero el patrón solamente de esta longitud. Vamos a cambiar al lápiz. Ya lo puedo separar. Pero a lo mejor aquí me equivoqué o no me interesa ese pedazo. Bueno, puedo tomar la herramienta de Slip y moverlo a donde yo quiera. Voy a poner Control-Click para dejar en solo este track. Pueden dar Control-Click otra vez para volver a seleccionar todo. Y, bueno, digamos que tengo ahí eso. Ok, no me gusta ese pedazo. Lo deslizo. Lo puedo seguir deslizando. Y, por ejemplo, ahí me puedo quedar con eso, si es lo que me interesa. Para eso sirve la herramienta de Slip o, como les comento, la rueda del mouse con Shift. Muy bien. Bueno, aquí también recordemos. De los tutoriales anteriores, cuando hicimos el Time Stretch. Cuando estoy seleccionando aquí, pues en esta pestaña, el archivo de audio, aparecen sus dos opciones, Stretch y Zero Cross. Si está el Stretch, en lugar de acortarlo como si fuera un patrón, pues lo va a estar encogiendo y estirando. Esto lo puedo hacer con los patrones. Pero, por ejemplo, digamos que este patrón son cuatro kicks. Nada más quiero dos. Puedo recortarlo así, de esta forma. Y solamente van a reproducirse dos. Aunque el patrón tiene cuatro kicks, solamente está reproduciendo la mitad. O incluso lo puedo hacer al revés. Puedo recortar desde el lado izquierdo y reproducir las últimas dos. Y desplazarlo y ponerlo donde ustedes quieran. Realmente, FL Studio les da mucha libertad con todo lo que pueden hacer. Si tienen varias cosas amontonadas, de repente puede pasar algo como esto. Y ustedes quieren dar clic aquí sobre algo. Vamos a hacerlo todavía más complicado. Así, que tengan la misma longitud. Pero yo quiero el archivo de audio. Bueno, aquí me puedo cambiar para que resalte los archivos de audio. Y ahí está. Tiene FL Studio, pues, bastantes herramientas. Todo es cuestión de ir practicando, pues, para que puedan tener todavía mucho mayor control de todo lo que estén haciendo. Y de esta forma, con una buena organización y trabajando poco a poco, verán que en muy poco tiempo empiezan a hacer sus canciones. También aquí, en la parte de arriba, conforme van aumentando más cosas, pueden darse cuenta que hay un estilo de vista previa. De esa forma, ustedes pueden brincar rápidamente algo que estén viendo. O utilizar aquí también la herramienta de Zoom, pues, para ver algo más en detalle. Muchas de estas herramientas son muy similares a lo que hay dentro del piano roll. Si quieren restablecer todo a su tamaño original, por ejemplo, tengo esto aquí así, y este así, y este pequeño. Nos vamos en la parte de aquí arriba, que es donde se cambia, pues, el tamaño. Y damos clic con la rueda del mouse, para poder restablecer al tamaño que te da por default. Son algunas de las opciones que tiene. Así que, pues, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Estas son algunas de las opciones que tienen para poder manejar el playlist. Ya en los siguientes tutoriales estaremos viendo algunas opciones todavía más avanzadas, como los marcadores, crear patrones únicos, crear nuevos archivos de audio a partir de otro, etc. Así que, si les está gustando este curso, no olviden dejarme un me gusta, compartirlo, activar las notificaciones para que no se pierda ninguno de los siguientes episodios. Déjenme algún comentario, sugerencia, duda, aquí abajo en la sección de comentarios de YouTube. Todas mis redes sociales están también en la descripción si quieren contactarme o escuchar algo de mi material. Y nos estamos viendo en la próxima.